Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, de vuelta con DC Legends, estrategia por turnos para Android, basado en los superhéroes del universo de DC Comics, en el día de hoy vamos a analizar un nuevo personaje, en esta oportunidad, el personaje estrenado en el mes de mayo, en el presente B, una de las dos que se estrenó, Rey Shazam, la versión infectada de Shazam, el otro personaje fue Batman, el Batman que ríe, que es precisamente el personaje que, bueno no les voy a comentar mayormente, jueguen la campaña, que a todo esto ya le debe quedar bastante pocos días abiertos, y ahí cuentan un poco de que va el tema, como se infecta Shazam, ya, bueno vamos a analizar este personaje, empezando como es costumbre por la estadística, tenemos, tengo el personaje subido a 3 estrellas legendario, con un equipo en nivel 6, 5, 6 y el resto de piezas en nivel 5, nivel de experiencia 54 y las habilidades 6, 5, 4, 4 y 4, vamos con las estadísticas primero, vemos que el personaje en cuanto a fuerza, empezando por el tema del daño, la fuerza es buena, está relativamente buena, 1.175 más 100, inteligencia no le viene mucho al caso de Rey Shazam, porque sus golpes no son especiales, una buena velocidad, 81 más 3, una probabilidad de crítico bastante mala, pero eso sí, si es que llegan a entrar sus críticos, debería entrar con un buen golpe, eso sí que es bastante malo, personalmente no me gusta mucho esta combinación que se hace en algunos personajes, pocas opciones de que entre con crítico o no, o más bien baja, aunque cuando entran, entran con buenos golpes, prefiero que más bien de repente las probabilidades de crítico sean un poco más altas, y los valores críticos no tanto, me parece que es un poco más idóneo, al menos de mi punto de vista, pero bueno, eso entre paréntesis, en teoría entonces el personaje está bien en cuanto a ataque en principio, solamente considerando estadística, teniendo en cuenta que sus golpes son golpes que dependen de la fuerza, y la fuerza no está mal, está bien, y una buena velocidad, y resistiendo, el personaje también tiene bastante sólido, diría yo, la verdad es que la agilidad, 1042 más 15 está dentro del promedio hacia arriba, diría yo, la vitalidad 1056 más 115, esta también está dentro del promedio, pero en vez de hacia arriba, yo diría que un poco hacia abajo, pero igual no es tan mala, no es mala, no es mala de hecho, es promedio, tirando un poco hacia abajo, pero sigue estando dentro del promedio, y los puntos de impacto igualmente son promedio, pero tirando hacia arriba en este caso, al igual que en el caso de la agilidad, por lo tanto, entre todo eso, yo diría que igual está promedio hacia arriba, a pesar de que, ojo, porque sí podría tener problemas con personajes que hagan daños especiales, ya ahí sí debería sufrir, porque su inteligencia es bastante mala, entonces, en general yo diría que igual promedio solamente teniendo en cuenta todo eso, solo por estadística del personaje en cuanto a resistencia, yo diría que es mejor en el apartado de daño, veamos que nos ofrecen las habilidades, tiene tres activas y dos pasivas, de las tres activas, dos son de ataque, fuerza de Hércules corrupta y poder de Zeus corrupto, fuerza de Hércules corrupta, daño al objetivo, como dicen, o daño al objetivo, y acá daño a todos, una es un ataque de grupo y la otra un ataque individual, son daños no tan catalogados como especiales, así que dependen de la fuerza, ninguno de los dos es daño especial, y tiene buena fuerza el personaje, así que en teoría debería entrar bien. Ya se destaca, por ejemplo, en el caso de fuerza de Hércules corrupta, que tiene un 20% de daño adicional por cada enfermedad del objetivo, así que bajo ahí, con un máximo de 100%, este golpe debería entrar bastante bien, la verdad es que no ha usado mucho el personaje todavía, así que más bien lo voy a comprobar en el combate que voy a participar al final del video. Pero en teoría se ve bastante bien, porque vamos a ver luego que tiene opciones de aplicarse enfermedad, y esas enfermedades le van a potenciar bastante, le deberían potenciar en teoría bastante este ataque específicamente. Este otro es un daño a todos, lo que tiene de buen igual es que tiene un 60% de probabilidad de que una vez que se ejecute poder de Zeus corrupto, se haga un ataque automático luego del ataque de grupo, que sería específicamente fuerza de Hércules corrupta con un 60% de probabilidad, esto subido yo diría un nivel de 7 o 8 por ahí, debería aumentar un poco incluso, podría rondar el 70%, más o menos, lo cual no estaría nada de malo. Es decir, de cada 3 veces aproximadamente que se ejecute poder de Zeus corrupto, dos veces iría de seguidilla con un ataque nuevo de fuerza de Hércules corrupta. Así que sumando todo eso, con las estadísticas que tiene en la base, me parece que está bastante bien, incluso en principio ya venía bien con la estadística, debería ser mejor con estas dos habilidades. Ya este que le da la frente va a ser un segundo, debe ser dos ataques en uno con un buen porcentaje, y uno de ellos a equipo, y esta otra que tiene la opción de con enfermedades, entrar con 20% de daño extra, o sea, un 20% de probabilidad, no, 20% de daño extra, pero que pueden ser hasta 100% dependiendo del número de enfermedades que tenga. Luego vamos a ver el tema de las enfermedades. Así que eso respecto del daño. En cuanto a resistencia, la verdad es que no tiene mucho que lo mejore, habíamos dicho que promedio solamente, había varios que tenía promedio hacia arriba, variedad estadística, pero tiene una muy mala inteligencia, lo cual le pone en claros problemas contra los enemigos que hagan daños especiales, y la vitalidad tampoco era tan buena, solamente promedio hacia abajo. Así que acá sí tiene, esto es lo único que tiene en cuanto a resistencia, obtiene una sobrecuración media, ya, eso sí que tiene que subirse a legendario, yo se la subí precisamente por ese motivo, porque es bastante importante para ser un poco más resistente al personaje, ya. Eso en cuanto a resistencia, acá, ojo que en esta, el 20% de daño adicional, solamente por enfermedad, por cada enfermedad que haya, va a ir en el caso de que esté subida a legendario, igual, así que yo también ocupe otra de las pirámides estas que nos da por cada estrella legendaria, acá, y la otra la ocupe acá en propagación de infección, y les voy a explicar ahora por qué, porque como veníamos diciendo, necesita al personaje enfermedades, primero porque le mejora el daño específicamente en fuerza corrupta de Hércules, por lo que ya mencionamos, 20% de daño adicional por cada enfermedad, y también vamos a ver luego que el personaje aplica varias perjuicios a los rivales como apoyo, y esos perjuicios también van asociados directamente a las enfermedades. Bueno, la enfermedad, de hecho, en sí misma ya es un perjuicio. Y esta, ¿por qué es la subida legendaria? Porque, aquí en esta habilidad, cada vez que rechaza me inflige daño, tiene un 82% de probabilidad de aplicar dos de enfermedad a un enemigo aleatorio. Bastante buena esta, bastante buena. ¿Por qué? Porque, primero porque cada vez que rechaza me inflija daño, o sea, he ido con un 82%, y ojo que está en solo el nivel 4, así que el nivel 7, 8 por ahí debería andar por el 90%, es decir, prácticamente asegurando que va sí o sí a aplicar dos enfermedades cada vez que ataque. Eso ya es muy bueno, el porcentaje es muy bueno. El porcentaje es muy bueno, y el hecho de que sea cada vez que ataque, es también muy muy bueno. Así que debería tener muchas posibilidades de ir infectando rivales con enfermedades, y eso le va a agarrar un ataque de fuerza de Hércules corrupta potenciado, mucho más eficaz, mucho más, que quite mucho más a los riones. Así que bastante bien. Otra cosa bastante buena que tiene es justamente que el poder de Zeus, que tenga una habilidad de, en este caso de ataque de grupo, por lo mismo, porque como esto es cada vez que ella se inflige en daño, la probabilidad de aplicar dos de enfermedad, no tiene tanto que ver porque en realidad acá es solamente a un enemigo. Esto es 82% de probabilidad cada vez que inflinja daño, pero solo a un enemigo. Por lo tanto, aunque fuera acá de equipo, no le va a aplicar a todos los riones, pero sí le va a aplicar a uno. Ya, así que bastante bien el tema, por muchas opciones de aplicar enfermedades, vamos a corroborarlo en el combate, al menos eso es lo que pienso, porque no lo he probado mucho, pero es lo que la teoría dice. Y esta fuerza de Hércules debería ser muy buena teniendo en cuenta ese tema. Y lo otro que les había dicho que tiene algunos perjuicios que van de la mano también de las enfermedades, que son, acá, 25% de erupción de indicadores de turno si el objetivo tiene enfermedad. Ya, así que otra razón para, por ejemplo, subir a legendaria propagación de infección. Es porque las otras enfermedades le vienen asociadas a las probabilidades que ya trae en predeterminado 82% y el hecho de que sea cada vez que inflinja daño. Ya, entonces, bueno, tenemos que esa primera ya depende de la enfermedad. Acá tenemos otros perjuicios, aturde, y acá también otro que depende de la enfermedad, la cólera. Acá esta no depende de la enfermedad. La aplica inmunidad a la curación al objetivo principal. Subida a legendaria, yo opté por otras alternativas, eso sí, eligiendo porque acá había que darle prioridad a algunas. Y yo le di la prioridad de subir la legendaria a estas habilidades que vienen más abajo. Esta, por el tema de la sobrecuración, porque me pareció idóneo, teniendo en cuenta que su resistencia no es tan tan buena, es ahí nomás. Yo diría que el lote solamente y algo le ayuda a la sobrecuración. Y esta de acá, que ya le permite desde el principio del combate, incluso antes de que haga el primer ataque, y que ya haya enfermedades. Ya, lo cual de inmediato le podría dar una ventaja al usar fuerza de Hércules corrupta, porque si hay enfermedades, ya va teniendo porcentajes de daño extra con fuerza de Hércules corrupta. Así que, como vemos, el personaje en general está bien, sobre todo por el ataque. La resistencia es ahí nomás. Ahí nomás, a eso le podría bajar un poco los puntos. Vamos a entrar al combate. ¿Qué tenemos por aquí? Ya vamos a participar acá. Una idea bastante interesante sería, obviamente, rodear a el rey Shazan con otros personajes que provoquen enfermedades. Por ejemplo, Shemo. Por ejemplo, Manbat. Ya, porque ahí va a haber muy potenciado sus ataques. No vamos a usarlo en este caso, porque igualmente sería un poco distorsionar en cierta medida al personaje. Es potenciarlo excesivamente y vamos a tratar de verlo sin tanta potenciación. Más bien, enfocándonos en las propias posibilidades que el propio personaje tiene de potenciarse a sí mismo. Ya es decir, que sus propias enfermedades sean las que le den las potencias adicionales. Vamos entonces con Neapolita y King Shazan. Y vamos ahí con dos, energía. Podría ser ahí. Y... 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 Y vamos con... Y vamos con... Y vamos con Medfil. Vamos con este equipo entonces. Estamos analizando las personas que se estrenó en... Lo que se está estrenando en este mes de mayo. Uno de los dos. El Rey Shazan. Personaje que me parece que es bastante bueno en cuanto a tecle. Y en cuanto a daño... Perdón, en cuanto a daño, claro, es bastante bueno. Pero en cuanto a resistencia, la verdad es que es bastante... A Irma. Eso en principio. Veamos que nos... Cuenta un poco, eh... Ahora... El combate. Empezamos con... Potenciando un poco con escudo. La resistencia de mi personaje. Entonces, ya como ven... Tenemos a Batman que ya entró con la enfermedad. Eso debe ser por el hecho de lo que les comentaba. Eh... Subir a Legendaria la última habilidad masiva. Que le da desde el inicio del combate. Ya hay un enemigo con enfermedad. Lamentablemente en este caso. Se aplicó la enfermedad en el enemigo menos indicado. Porque justamente de la afinidad contraria. Igualmente le va a hacer un poco más de daño. Con el primer ataque. Porque ya está con la enfermedad. Pero... Lo ideal es que hubiese sido por ejemplo. A Hawjir. Por ejemplo. O a Hall Jordan. Pero sobre todo a Hawjir. Porque Hall Jordan. Tiene más resistencia al daño. Aunque Hawjir. Me parece que igualmente. Tiene bastante buena resistencia al daño. Vamos a atacar a... No va a entrar en este caso. Eh... Con el golpe. Potenciado. Pero... Debería... Vamos a probarlo. Sin potenciar. Porque no hay enfermedad en ninguno del lugar. Y luego lo vamos a aplicar con potencia cuando ya tengamos otro infectado. Porque de hecho el mismo golpe ya debería estar infectando a alguien. Si no me equivoco. A ver si pasa la ambulancia luego. A ver cuánto quita entonces. 3.900. El daño es bastante bien. Eso hay que tener en cuenta si es de la afinidad contraria. Pero bueno. Bastante bueno. Me gustó el daño que le hizo. Ahora ya hay otro. Había otro con enfermedad. Obvio. Así que ahora que me estoy fijándome. Este equipo no fue la gran idea haberlo tomado. Por el hecho de que tiene dos personajes que eliminan los perjuicios. Uno. Eh... La mujer maravilla. Tiene su segunda. La segunda habilidad. Que es una activa. Que quita perjuicios. De hecho fue un personaje que utilicé mucho en los primeros tiempos. Por esa característica. Para eliminar perjuicios. Y Hawjir es lo mismo. También tiene una habilidad que quita perjuicios. Bueno. Acá hay uno con enfermedad. Eso tiene que ver con la última habilidad del personaje. La pasiva. Eh... Subida legendaria. Ya da una enfermedad. Y si no. Y luego de esta subida legendaria. Por cada daño que haga. Prácticamente un 90% de aplicar una enfermedad. Aquí debería. Eh... Terminar. Con Hawjir. No hay nadie provocando. Me parece. 3.002 más 1.002. Le quitó más como 4.000 puntos. Como 4.000 puntos. Y hay que considerar. Que las buenas estadísticas de base. Y que estaba con enfermedad. Por lo tanto. El choco. Un porcentaje de extrae daño. Acá tenemos todo el equipo enfermo. Los rivales ahora. Así que. Debería ser aquí. A ver cuánto le quita Han. 4.000. ¿Ven? Que es bastante bueno. Y... Ojo. Que me parece que. Por cada... Ni siquiera es por la enfermedad que tenga el personaje en sí mismo. Sino que. Es por cada enfermedad. Que haya en el equipo contrario. No. Por cada enfermedad del objetivo solamente. O sea. Que. Tendría que. En este caso. Hacerle más daño. A Wonder Woman. Y a... Batman. Pero como Batman es de la afinidad contraria. Y Wonder Woman es de la misma afinidad. Al final es casi lo mismo. Pero mientras más enfermedades hay. Más es. El daño que hace. Porque se aplica directamente al... O sea. Depende directamente del objetivo de las enfermedades. No importa que hayan. En este caso. Hay cinco enfermedades en total. Pero. Solamente cuenta para el bono. En la enfermedad del objetivo. De todas maneras. Los dos daños que hizo. Le ataque dos veces a Haudier. Y a dos veces le quite. En una le quite más de 4.000. Y en la otra como 3.000 puntos. Con el primer ataque. En el segundo no lo hemos probado todavía. No debería ser tan bueno eso sí. Porque no tiene bonos por enfermedad. Y además un ataque de equipo. Y los ataques de equipo. Suelen no ser tan buenos. Vamos a pegar un hall yoga. A ver cuánto hace con este. Aquí en este ataque. Como digo. No debería ser muy tan bueno. Daña todo. Ah. Lo que sí tiene el 60% de probabilidad. De ser. Fuerza de vehículo es corrupta. Eh. Luego de utilizar el ataque. Ya acá no va a hacer mucho daño. Eso sí. Creo. Aunque tampoco tan bajo. Porque es un daño normal. Y su estadística va a ser buena. Pero hay un Batman. Que es de la afinidad contraria. Así que va a tener mayor resistencia a la afinidad. Obviamente. Una Wonder Woman. Y una Wonder Woman. Que es de su misma afinidad. Un gran efecto. Esto está aquí. Un ataque. Un ataque. Un ataque. Un ataque. En el ataque. Un ataque. Un ataque. Un ataque. de grupo y entrar con un segundo ataque individual quien es en definitiva el primero y si el primero ya está potenciado porque hay algún enemigo con enfermedad hemos visto que hace mucho daño así que este rey shazam vamos a ir resumiendo además es un personaje muy bueno en cuanto a daño bastante bueno por varios motivos primero buenas estadísticas de base segundo un ataque individual que se potencia en la medida que hayan enfermedades de los rivales y el mismo puede aplicar esas enfermedades y se puede potenciar muchísimo así que es un muy buen ataque en cuanto a daño y otro ataque más que de grupo que lo vimos acá y las estadísticas de base funcionan bastante bien parece ser un ataque de grupo que se separa un poco del típico ataque de grupo que no es muy bueno este parece ser bastante bueno aunque vimos una sola vez pero me parece que va por ahí y además con muy buena probabilidad de que entre con un segundo ataque haciendo más daño todavía en el personaje en cuanto a daño es realmente bueno no sé si está tan como para escalar a lugares tanto puede ser bastante posible pero en sí ya es un personaje realmente bueno resistiendo no lo vimos mucho porque elegí más bien en este caso un rival bueno había tenía muchas opciones tampoco que no era tan fuerte y pero la verdad que nos vamos a guiar por la estadística y la estadística dicen que sólo promedio más la una posibilidad de sobrecurarse que tampoco la vimos porque no sé si se activó no estoy seguro puede que se haya activado igual porque como además estaba índigo 1 que también genera un poco de sobrecuración es posible que se haya activado también eso le ayuda un poco pero con eso yo diría que solamente promedio hacia arriba por las sobrecuraciones y el personaje igual como apoyo es bastante bueno como apoyo en el sentido de perjudicar a los rivales sobre todo cuando nuevamente están las enfermedades en el cuando hay enfermedades en los rivales ya porque tiene al menos dos habilidades que quitan que hacen perjuicio a los rivales dependiendo de la enfermedad de la habilidad pasiva número 4 quita dos de fuerza y dos de inteligencia con un 70 60% probabilidad si es que hay enfermedad en los rivales la primera activa 25% la resta de indicador de turno el rival que recibe el golpe está con enfermedad también ya y además de eso tiene otras que no dependen de la enfermedad son el aturdimiento y el colerizar de la habilidad 2 y la inmunidad de la curación de la habilidad 3 ya de la activa 3 que va asociada al ataque de equipo y además de eso obviamente considerando que las enfermedades ya son en sí misma una habilidad que va que es un perjuicio un perjuicio que va minando poco a poco la vida de los rivales ya así que eso decir además que es muy lógicamente muy buena idea potenciar un rey Shazam con por ejemplo otros personajes que apliquen enfermedad lo hacen lo van a hacer un personaje muy muy poderoso me parece así que eso me parece que el personaje teniendo en cuenta el muy buen ataque que tiene está un poco desbalanceado así con respecto a la resistencia que falta resistencia claramente aunque tenga una subregulación la estadística están ahí nomás ahí nomás así que pero es bueno también haciendo generando perjuicio a los rivales se puede muy ver muy potenciado dependiendo de quien lo acompañe obviamente tienen que acompañar los personajes que al menos uno ideal 2 o 3 que sean de que también apliquen enfermedad y se va a ver muy muy poderoso este King Shazam además el ataque es muy muy bueno yo diría que es un personaje bastante bueno bastante bueno en principio incluso me atrevería a decir que de la familia Shazam en este minuto sería el mejor de todos los Shazam y los Shazam es bastante bueno también habría que mirar un poco fino ahí pero me parece que en principio yo diría que es el mejor del tema donde la familia de los chazanes bastante buen personaje posiblemente también pueda entrar en lugares top vamos a dejar el vídeo hasta acá espero les sirva más de alguno y nada nos vemos hasta otra oportunidad